¿Qué es el programa Paisano? Que el programa Paisano tenga una llegada placentera y disfruten a sus seres queridos en México. La época navideña es la época fuerte, tenemos realmente millones de mexicanos que cruzan a visitar a sus seres queridos, familiares, negocios. Entonces estamos listos, estamos preparados con las diferentes dependencias para atenderlos. En la guía Paisano es muy puntual cómo pueden levantar ellos o hacer una queca por abusos de las diferentes dependencias funcionarios. Y eso de lo que se trata y se ha puesto énfasis es en eliminar y reducir al máximo ese tipo de abusos.